...naturales, incoloro, inodoro e insípido. ¿Cómo? Si se generan olores de la planta que se engana en la ciudad. Bueno, primero, el escenario que describíamos de una nube es un escenario catastrófico que no tiene probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Era para explicar los escenarios que mencionaba Beate. Pero el tercer punto que yo estaba resumiendo y que no me salía, que se me había perdido, es que la planta, en su operación normal, no tiene escape de gas. El gas, toda la evaporación que se va generando, porque el termo, como cualquier termo de agua, no es perfecto y hay un pequeño intercambio con el ambiente, por lo tanto, entra calor y hace que algo se evapore, ese gas tiene todo un sistema de recuperación que lo que hace es acumularlo, luego comprimirlo para que entre al gasoducto. Entonces, no está perdido. Igual, el gas en sí, como sustancia de metano, es inodoro, es inodoro. Por eso, en los sistemas de distribución en las casas, a Drede se le inyecta un poquitito de olor para evitar los accidentes, porque hay una pérdida de gas y no te das cuenta, ¿sí? Entonces, se lo odoriza ligeramente para que el ser humano, ante un error, reaccione. El gas no tiene olor. El gas este, como tiene que primero usarse líquido, pasa por un proceso industrial que lo licúa. Para que ese proceso funcione, tiene que ser un gas muy puro, ¿sí? Porque si no, es como que si yo tratara de friar, de licuar el vapor de agua, ¿sí? Si hay ciertos contaminantes que hacen sólidos, en ese proceso de bajar la temperatura, me rompería todas las máquinas. Entonces, le quitan todos los contaminantes, ¿sí? Y queda el metano puro para tener un líquido a menos de 160 grados. Bien, gracias. Tengo una pregunta que fue de las primeras que llegó, y Antonio, que es un vecino, dice ¿qué posibilidades hay de que gas haya agua, ocio, conjuntamente con las fuerzas vivas, la zona, o con otros organismos, ya sea una plaza de deporte para Santa Catalina, o lugares deportivos de recreación, creo que el mercado está...